En esta jurisdicción estamos caminando desde 12 años para intentar experimentar lo que es la Iglesia Misionera. El primer desafío que tenemos es un cambio de mentalidad. Hay que mostrar en la actualidad otra forma de ser Iglesia. No una Iglesia centrada en sacramentos y tradiciones, sino una comunidad que se alimenta de la palabra de Dios y que es capaz de descubrir la presencia de Jesucristo en cada momento. Y un Jesucristo como un modelo de nueva vida, de vida nueva. Yo creo que el primer lugar de evangelización es la situación actual del hombre. Hay que salir a cambiar la situación y la estructura actual que al hombre oprime, que al hombre le hace sufrir. Esto tenemos que cambiar. En segundo lugar, ser una Iglesia con un fuerte compromiso social. Los cristianos de hoy tenemos que trabajar para que existan nuevas políticas públicas que sean capaces de aportar a un desarrollo humano integral y cada vez con un compromiso muy serio y decidido. Y en tercer lugar, creo que el desafío para nosotros y para todo el mundo es habitar la cultura digital. Una Iglesia Misionera no puede ser indiferente a la nueva cultura digital. Tenemos que ser parte, como nativos, como migrantes, pero hay que evangelizar esta nueva cultura. Es un desafío inalubrante.